Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Vuelty Realty? Soy tu broker local en toda la Florida Central, Rodolfo Renwick, y hoy estamos de celebración. Hoy es diciembre 22 del 2020, un año con muchísimos sucesos, pero nuestro querido Luis Sánchez, que ya es amigo, ya es familia, después de muchísimos ratos viendo casa, hoy por fin está recibiendo su casa. Luis, ¿cómo ha sido este cierre? ¿Cómo ha sido la compra de la casa? ¿Qué nos cuenta que estás con tus hijos? Agradecido contigo primeramente, con Dios también, porque en verdad toda la ayuda que nos diste, lo que tú te favoreciste en venir y tener la paciencia de llevarme a ver muchas casas, y al fin terminé haciendo la casa nueva, completamente de raíz a como la quería, a como la deseaba, lo que yo quería cambiarle, se lo pude cambiar, y todo. De verdad que sí, Rodolfo, de todo corazón, gracias por todo tu apoyo. Y feliz y contento, ahora aquí con mis hijos, esperando. ¿Qué dicen los hijos? Cuéntenos, ¿cómo ha sido eso? Ahora tienen casa nueva. I'm excited. Thank you so much for helping my dad get by his job. Thank you so much. Y especial porque hoy es tu cumpleaños, cumpleaños, feliz, 24 años. Que Dios te bendiga, hijo, y que te vaya muy bien. Gracias, corazón. Recomiendo a Rodolfo como número uno en todo, de verdad que sí, con paciencia, un hombre tan respetable y trabajador, de verdad que sí, con todo su corazón. Ayuda, me ha ayudado a mí, por lo menos. Gracias, Luis. Sabes que nosotros somos amigos, hermano. Que usted bendiga. Amén.